Buenos días. ¿Ya vamos a registrar más preguntas? Sí. ¿Tiene información? Sí. Hoy presentamos una serie de preguntas parlamentarias que vienen a marcar las líneas de trabajo que el Grupo Vasco de Unidos Podemos va a seguir a lo largo de los próximos meses. Creemos que hay que poner sobre la mesa cuestiones que importan a la ciudadanía vasca y por eso hemos presentado dos grupos de preguntas. Por un lado, preguntas relacionadas con industria y con energía y por otro lado, preguntas relacionadas con la gestión del dinero público y sobre todo el dinero asignado a Euskadi, cómo se está gestionando y si se está gestionando con transparencia o no. En ese sentido, queremos conocer información tanto sobre el caso de la lonja de Pasaya como sobre los casos Epsilon e Irico, que curiosamente los tres están relacionados con las negociaciones que el PNV hizo con el gobierno de Zapatero para la aprobación de los presupuestos y hemos constatado que hay una serie de irregularidades. Por eso hemos pedido la auditoría de puertos del Estado y por otro lado los informes del Tribunal de Cuentas acerca del caso Epsilon e Irico. Respecto a la industria vasca, hemos preguntado por una reunión de ministros de Energía de la Unión Europea que tuvo lugar el pasado mes de julio para saber qué se ha discutido y qué medidas se está adoptando el gobierno en relación a esa reunión y también nos interesamos por el tema de las infraestructuras, más concretamente por la variante sur ferroviaria de Bilbao. Es un proyecto que tal como está generado muchas dudas y mucho rechazo en los municipios y en los colectivos del territorio afectado y por lo tanto hemos preguntado cómo está la situación de las alegaciones presentadas al proyecto.